Bueno, estamos a minutitos de terminar el programa, ustedes habrán escuchado, habrán visto cómo subyacen todos los análisis, qué va a pasar después de las elecciones de octubre, cuál va a ser la actitud de la Presidenta ante una eventual derrota, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, yo insisto que la Presidencia está pensando cambios al menos en su gobierno, después obviamente se verán los nombres, pero yo insisto que la Presidenta se quiere ir bien, se quiere ir bien, quiere terminar bien en el 2015, ha habido mucho trabajo, 10, 12 años de presidencia y quiere terminar bien, quiere terminar bien, tiene que terminar quiere terminar con adhesión, con índices de adhesión importantes, y si bien yo insisto todos los políticos dicen que no piensan en el 2015, todos están pensando en el 2015. Hoy Mauricio Macri, Jefe de Gobierno, en los dos principales diarios, tres principales diarios de la Argentina, salió en sendos reportajes señalando que él es candidato a Presidente en el 2015, y que quiere ser candidato del cambio. Realizó un fuerte gesto Macri, porque veía desaliento en sus filas, porque veía también que Massa y Scioli avanzaban sobre una franja que él comparte a medias, de Massa dijo que no sabe si es oficialista o opositor, y de Scioli dijo que siempre dijo lo mismo. Macri quiere instalarse en el escenario del 2015, más allá del resultado de octubre, y esto es lo que pretende hacer. Veremos cambios, no en el gobierno de Macri, pero sí en su estructura política y en el marco de su campaña. Tenemos acá esta edición de 14 días, nos reencontraremos, si Dios quiere, el domingo a las 10 de la noche, no se olvide, que pase una buena semana. Chau.